En menos de un mes dos mujeres se han privado de la vida en Río Verde. El pasado 29 de mayo, una mujer murió por suicidio en la colonia Infonávido, Jodeagua. Un mes después, este 22 de junio, se descubrió el cuerpo de otra femenina de 21 años de edad que tomó la misma decisión. Los hechos sucedieron en una vivienda ubicada a la orilla de la carretera Federal 70, en la salida Ciudad Valles, en la colonia conocida como Valle Florido, lugar donde se ubica conocida empresa. Al lugar acudieron corporaciones policíacas y cuerpos de emergencia. Estos últimos ya nada pudieron hacer por salvar a la joven mujer, quien fue identificada como Claudia. Los primeros reportes señalaron que desde la madrugada el cuerpo permanecía suspendido al interior del domicilio, pero no fue hasta las 11 de la mañana que el esposo de la hoyoxisa reportó el lamentable hecho a la Cruz Roja. En el lugar, elementos de la policía de investigación delimitaron el área y pusieron en resguardo al esposo, quien presentaba golpes en su rostro, mientras peritos realizaban el levantamiento de indicios al interior de la vivienda. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.